Queridos mis gamers, amigos Chintololo nos da cuenta con un video más de Plantas vs Zombies Garden Waffle Seguimos trayéndole todo lo relacionado al nuevo DLC, recuerden que el último DLC para este juego se llamó Super Dination y llegó el día 13 de agosto del 2014, por lo que si tú quieres conocer todo lo que llegó en este nuevo DLC Quédate hasta el final del video que ahí te voy a dejar un link para que con un simple click puedas ir rápidamente a ver ese otro video Y puedas ver todo lo que llegó en este nuevo DLC Y bueno, si algo le faltaba para que este juego todavía fuera más divertido La verdad es que con este nuevo modo de juego de Subordination, las horas de diversión para este juego siguen estando garantizadas A mí que soy un amante del juego de dominio en juegos como Call of Duty, estoy encantado con este nuevo modo de juego En este uno de mis juegos favoritos de Xbox, ¿no? ¿Y en qué consiste todo esta nueva modalidad? Bueno, no es muy complicado, son tres bases que tienes tú que conquistar Como las conquistas, como ahí están viendo, llegas, te posicionas Si ya está conquistada, vas a empezar a quitarla, a desconquistarla, por así llamarlo Y vas a tener que mantenerte ahí hasta que la vuelvas a conquistar Una vez que ya la conquistaste, la vas a ver de color morado ahí arriba del mapa Y vas a ver que la tumba, la base va a estar con tu tumba Aquí no hay una banderita, no hay nada Es la tumba, si eres zombie y es el espantapajoritos con la cabecita de girasol Si eres planta, si eres zombie la vas a ver en color morado Si eres planta la vas a ver en color verde Aquel equipo que mantenga por más tiempo sus bases va a estar sumando puntos más rápidamente Y vas a poder ganar la partida muy, muy fácil Y aquel equipo que acumule 100 puntos, si se fijan aquí vamos 23-15 No nos está yendo nada, nada bien Es el que va a ganar la partida Aquí lo que me gustó y que creo que está muy bien pensado Y te ayuda mucho para realmente, pues no obligar Pero si, como se me fue la palabra, se me fue la palabra Pero si incentivar, ahí está, esa era la palabra que estaba buscando Incentivar que los jugadores vayan a las bases a estarlas conquistando Y no se dediquen a jugar un team deathmatch en una lista de juego de dominación Entonces esto que les digo que me gustó mucho Es que si tú mantienes, conquistas las tres bases Y las mantienes por cierto periodo de tiempo Te van a estar dando 10 moneditas por cada, creo que 2, 3 segundos Entonces por lo que si tienes las tres bases conquistadas Vas a poder estar ganando un poquito más de monedas dentro de la partida Y la verdad es que esa es una de las desventajas que a mi gusto Tiene este, esta nueva modo de juego Como son los otros que han llegado y como el nomobomba Y todo eso, no fuera de jardines y cementerios y operaciones jardín Los demás modos de juego no consiguen muy, muy, muchas monedas Y este es otro más, no aquí Si se fijan en esta partida me fue bien Maté como 30 a pesar de que perdimos Maté como 30 y la verdad es que fueron como unas 6 mil, 7 mil monedas que por ahí conseguí Y pues no son muchas, no Yo por eso sigo jugando más lo que es jardines y cementerios Pero la verdad es que este gameplay que aquí les traigo Está muy, muy divertido Y estoy disfrutando mucho jugar este modo de juego Entonces, que más les puedo decir de este modo de juego que no conozcamos ya La verdad es que no mucho Simplemente no queda más que métete a jugarla, disfrútala Porque está muy dinámica, está muy rápida Los puntos, las bases que vas a conquistar Las conquistas rápido Una de las otras cosas que ya me estoy acordando Una de las otras cosas que igual a lo mejor no me gustó mucho Es que en ciertos mapas que son un poquito más grandes El spam en donde revives cuando te matan Está muy, muy lejos de las tres bases Lo que hace un poquito más tardado llegar para defenderlas O para conquistarlas Pero fuera de ahí la verdad es que está muy, muy divertido Y pues bueno chavos, la verdad es que no hay mucho que explicarles por ahí Simplemente les quiero traer este gameplay Explicándoles todo lo referente a este nuevo modo de juego Para que ustedes lo sepan, lo conozcan Y así como yo, meterles una cosquillita para que vengan a jugarlo Porque la verdad es que está muy, muy divertido Y bueno chavos, aquí todo el resto del video Los voy a dejar con la narrativa original de este gameplay Que por ahí como les digo, perdimos la partida Pero me fue bien al momento de matar Y otra cosa que se me estaba olvidando Lo que me ha tocado ver en varias partidas que ya jugué aquí Es que la mayoría de los jugadores Si estamos yendo a lo que es conquistar las bases Y a defenderlas Que la verdad a mi eso es algo que me gusta muchísimo Y que cuando hay jugadores que nada más se dedican a estar Matando, matando, matando En una lista de juego Que no se trata de eso La verdad es que me molesta Pero aquí no, ha estado todo muy bien Todo muy divertido, etc, etc Por lo que bueno chavos No se diga más Les dejo aquí todo el resto del video Para que lo disfruten Y vean que tal me fue Su amigo Chintolodo se despide de ustedes Recuerden al final del video Si les gustó Si les agradecería mucho Que me dejaran sus comentarios Los compartieran Se lo mandaran todos sus contactos Para que conozcan más de este nuevo DLC Y pues bueno, no se diga más Los dejo con la narrativa original De este gameplay de Subordination En piso de las afueras Su amigo Chintolodo se despide de ustedes Hasta la próxima Bye bye Bueno, aquí vamos a matar a este No te me escondas Allá estás arriba Venga para acá Vámonos Una derrota más Vamos ahí Vamos a ver Ahí hay uno en frente Vamos por él Quítate, quítate, quítate Bueno, bueno, bueno Disparale Disparale Vente tú eres mío Tú eres mío Tú eres mío Vámonos Uno más Ya no sé ni cuántos días O chavos Pero bueno Que lo estoy pasando Bien, bien divertido Vámonos Otro más A ese lanzaguisante De plasma Que acuérdense Es de los nuevos Es el nuevo personaje Que llegó en este nuevo DLC La verdad es que está Muy muy padre Próximamente les voy a traer ahí Un review Para que lo conozcan Y vean La verdad es que está muy overpower Está muy muy bueno Si no lo has usado Te lo recomiendo Pruébalo Está muy muy padre Vamos a seguir matando Vamos a seguir disfrutando De ese juego Ya me aburrí de estarles explicando Vamos Ahí quieren quitarnos Lo que es La letra C O no Hay tres Uy, uy, uy Cúrrele, cúrrele, cúrrele El chinto Un prigolazo A ver No, no, prigolazo No Saltale Me mataron Me mataron Ay, demonio Demonio Pero bueno Vamos a seguir Vamos a ver Tenemos conquistadas Las letras A y B Ven, Quirazol Vámonos Tú eres mío Letra A y B La tenemos conquistadas Vamos a tratar De quitarle la C Aunque está algo lejos Está hasta allá Hasta el final Si ustedes la pueden ver Pero bueno Ahorita Mientras tengamos Mientras mantengamos Una base más que ellos Nos vamos a estar acercando Muy rápidamente Vamos, chavos Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos 79 a 76 Vámonos Uno más muerto Vamos a ver A quién más matamos Ya estamos llegando A la C Nos están quitando La A Equipo Nos están quitando La base A Ya nos la quitaron Demonio Pero bueno Vamos a quitarles Ahora la C Vamos a recuperar Tantito salud Porque si no Me matan los malditos Vamos a bailar Un poquito aquí Con mis compañeros Eso Ey, ey Pudo soldado Vamos a quitar Mi guitarra A tocar mi guitarra Rockera Ya está conquistada La C Vamos a ver Ya nos estamos acercando Estamos a dos puntos Para acercarnos Vamos a ver Vamos, equipo Aprieten Aprieten Que hay que ganar Que hay que ganar Aquí hay un girasolito Venga, girasolito Vámonos Racha de cuatro Super racha de cuatro Aguas, aguachito Vámonos, vámonos Uy Me mató Demonios Ya nos quitaron las dos Ya estamos muy cerca De perder Uno más Uno más Vámonos Muere Muere Maldito Vámonos Toma la plasma Tu plasma M Perdón Perdón Uno más Andale Creo que será un comando Un lanzaguisantes Comando Ya vamos a perder Chavos Ya esta partida Está imposible Que la podamos remontar 96 91 97 91 Hemos conquistado Una más Pero no nos va a dar Tiempo Y bueno chavos Así llegamos al final De la partida Su amigo Chintololo Se despide de ustedes Hasta la próxima Más Cebo 6 8 2 Adiós 21 22 23 23 22